si el varón curación evitada vete al carajo el arco el arco el arco 273 no creo no creo que pueda ¿sí? ¡Ay! Morranquers creo que sea lo mejor, ¿verdad? ¡Muy bien! ¿Puedo matar a este? ¿Y no lo diamanta? ¡Ay! ¿Mucho estrés? Ah Más o menos, más o menos Es controlable Segundo acto 29, 373 ¡Eh! ¡No, no, no! ¡En la! ¡No, no! ¡Oh, tronco! ¡Oh, tronco! ¡Oh, tronco! ¡Oh! Este vale Esto es bueno Tómalo a la vez No, 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 no Tengo que matar a este porque me va a fastidiar la próxima vez Ah, que bien, ya está muerto 26, 30 A ver, lo voy a olhar a ver qué pasa A ver si me llega a servir de algo Pueden mejorar Escriba Bien Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy A ver, para empezar Esto Para terminar Espérate Puedo ponerles Tercer acto Esto empieza a doler, eh Esto empieza a doler y a preocupar Y ahorita Pregunta ¿Qué enemigos podrían salir de aquí? Justo Let's get Ataquí... ¡Madre! A ver... Me preocupa eso de que no puedo curarme... ¡No! No, eh... No, eh... ¡No! ¡No, eh... ¡No, eh... ¡No, eh... A ver Ah, ya puedo curar Juro, no lo pienso No me lo pienso dos veces, juro Ya sé, ya encontré en el problema, ahí ella es inmune Bueno, ya está enfermo, así que Vámonos No, 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 no